Ahí estamos, iniciando la emisión. Estoy en directo, dice esto. Buenas, buenas, ¿cómo andan todos? Muy bien, Perú. Quiero volver a comer en la lucha. Quiero ir al Arcomar a comer en la lucha, man. En serio. Quieren que se come en Perú. Bueno, vamos a pegar un par de minutos que llegue todo el mundo. A ver si hoy arrancamos con todo. Vamos a esperar a que caiga un par de personas más. Y ya arrancamos con todo este asunto. Bien, se ve todo viento, perfecto. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Estoy acá con mi botella de agua para el día de hoy. Necesito tomar para hablar mucho. Grande Charo. Charo, el día que esto se termine, quiero una bandera. Ahí de esos tipos, de los fans de Justin Bieber. Una cosa así. ¿Cómo andan todos? ¿Ven? ¿Todo este asunto? Miren. Hoy, todo mi PowerPoint va a ser un slide. Que es el título de todo esto. Que es programación para no programadores. ¿Y de qué va esto? No sé si recuerdan que la semana pasada, una de las cosas que hablamos es que si quieren ser Automation, van a tener que programar. ¿Sí? Tienen que programar y punto. O sea, no hay mucho más. No hay mucho más asunto. Así que, hoy vamos a arrancar con eso. Y como yo sé que muchos de los que están acá, nunca en su vida programaron, empezar hablando de Automation sin empezar a hablar de programación puede llegar a ser hasta ridículo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar hablando de programación. Y para gente, que son muchos cuá, que nunca en su vida programaron nada. Entonces va a ser todo un ritmo súper lento. Y probablemente la clase de hoy sea más corta que próximas clases. ¿Por qué? Porque si yo hoy les paso mil millones de cosas distintas y de conceptos de programación, voy a espantar a la mitad. Y yo sé que hay muchos que le tienen hasta como fobia a la palabra programar, ¿no? Entonces, si les paso demasiada información toda junta, puede llegar a ser medio problemático. Bien. Antes de arrancar, quiero que hablemos de algo. Como sabrán, estas son clases abiertas de Pablo Sebastián Zoyfer, quien es, que les explica un par de cosas. Entonces, como esto no tiene ninguna certificación, ni nadie que diga, ah, yo hice el curso de Pablo Zoyfer, y a nadie creo que le importe demasiado. A mí cuando tomo entrevistas de trabajo tampoco me importa que me vengan con papelitos. A ver, mostrame qué sabés hacer y qué no sabés hacer y punto. O sea, el resto. Es charlatanería, ¿no? Entonces, vamos a hacer una cosa. Y acá esto es súper opcional. O sea, traten de hacerlo, pero es súper opcional. ¿Qué es lo siguiente? Armé un Classroom acá. Si quieren, entren con este código. Ahí se los copio en el chat. donde voy a ir poniendo material, donde voy a ir poniendo cosas, donde todas las semanas voy a armar un trabajo, una tarea, que obviamente háganla si tienen muchas ganas de seguir practicando código. Al final de la clase vamos a hablar un poquito de qué es lo que les pido para la semana que viene. Y la semana que viene, los primeros 15 o 20 minutos vamos a dedicarnos a la resolución de esta tarea. Si quieren, corrijo en vivo un par de los trabajos que me mandaron para explicar. A ver, hay mucha gente que no le gusta que le corrijan su trabajo. A mí todo lo contrario. Me gusta que venga alguien y me súper critique lo que hago para mejorar y para hacer las cosas bien la próxima. Obviamente, mientras todo sea desde la buena onda y desde el respeto, todas estas cosas funcionan. Pero bien, un poquito quería contarles cómo surgió esta clase. Esta semana estaba hablando con un cua, un tipo que tiene muchísimos años de experiencia. Un tipo que cuando empezás a hablar te das cuenta que sabe muchísimo. Vamos a poner esto de fondo, así queda más lindo lo que voy a decir. Entonces, en lo del link de la clase, si entran a Classroom y ponen este código, directamente ya entran. Pero ahora después les paso igual el link al final. Estaba hablando con una persona, cua, muchos años, que se dedica a esto, que me decía. Yo cuando trabajo en un equipo de cua, si los cuas con los que trabajo, conocen algo de programación, me siento mejor. Y prefiero tener gente que sepa, aunque sea de qué va este asunto de programar. ¿Por qué? Para entender mejor qué es lo que hacen los programadores. Tener cierta empatía con lo que hacen. Tener cierto conocimiento. Por dónde viene la historia. De que lo que programan no son enanos mágicos que están adentro de la computadora. Ahora que hacen que un programa ande o no. Entonces, estábamos charlando y dijimos, bueno, pero aunque la gente no se dedica a Automation, está bueno que todas las personas que están metidas en este sector, sepan, aunque sea de qué va esta historia, ¿no? Sepan de qué estamos hablando. Entonces, se me ocurrió que podremos empezar bien desde cero. Aparte, si van a automatizar, necesitan tener fundamentos de programación bien, bien desde cero. Y hoy lo que vamos a hacer son fundamentos para gente que nunca programó. Y con el correr de las clases vamos a ir viendo. Vamos a tener un par de clases más de programación. Y después vamos a arrancar a automatizar. Y a medida que surjan conceptos nuevos, los vamos a ver. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Es una gran manera, me parece, de explicar esto. Porque sin bases y sin fundamentos, todo lo demás, es una pavada que no va a llegar a ningún lado. Y se los digo por experiencia. Me llega a mí un montón de gente, tomo entrevistas de trabajo, y la persona a la cual voy a entrevistar piensa que yo le voy a preguntar solamente cosas de QA o de automatización. Lo cual es lejano a lo real. Y me pasa que muchos fallan cuando empezamos la entrevista y les empiezo a hacer preguntas básicas de programación. Y me dicen, no, bueno, yo en mi trabajo hago esto de esta manera. Y vos decís, bueno, sí, pero explícame qué es una función, qué es una clase, qué es algo, ¿no? Y ahí termino diciendo que no a un montón de candidatos. La verdad que es lamentable porque un montón de gente se crió en Automation copiando otras cosas sin entender qué era siquiera lo que estaba copiando. Así que, bueno, de acá surge esto. Quizá hoy sea una clase más cortita, como les dije. Así que arranquemos. Arranquemos, arranquemos con todo esto. Bien. Lo primero que voy a hacer es abrir una instancia de Visual Studio Code. Usen lo que ustedes quieran para programar. Voy a usar este porque es el que muchas personas van a poder correr desde cualquier máquina. En la realidad, a mí me gusta mucho usar PyCharm para esto. Aunque, para ciertas cosas, sí, bien, Antonio, eso lo vamos a hablar. Es más, en la semana voy a hacer un video sobre eso. Creo que en algún momento hice un video sobre eso, sobre qué se espera de un junior. Pero sí, porque de hecho tengo que hacer algo así para mi trabajo. Me pidieron que haga algo de eso. Así que vamos a hablar de eso. Bien. A ver. En la generalidad, cuando trabajo en Python, prefiero usar PyCharm. ¿Sí? Me parece lo más completo. Ahora, Visual Studio Code anda bien. Tiene menos requisitos. Y para ciertas cosas de automation, el Community Edition del PyCharm no anda. Por ejemplo, si quieren usar BDD. Pueden hacerlo andar, sí, bla, 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 bla. Sí, en verdad, usen lo que quieran para programar. A mí, yo generalmente me manejo en dos o tres cosas que son las que me quedan cómodas. ¿Sí? No soy... A ver, a mí me tocó trabajar programando usando V. Si vamos a los hechos. Ahora, la gente que dice, solo uso V en un Linux sin entorno gráfico porque Sarasa es una discusión que nunca quise tener. Porque me parece de cosa de fanáticos. Sublime text. Lo que quieran. Sí, 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 claro. Lo que vamos a hacer acá funciona en todos lados. Vamos a hablar de pavadas. Entonces, vamos a... ¡Epa! Si buscan un junior, contá conmigo. Es que donde trabajo generalmente no contratan juniors. Algo que no me gusta mucho, pero bueno. ¿Quién soy yo? Hay alguien que pone el dinero que no soy yo. No tengo lo que hacer contra eso. Bien. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es programar? ¿No? Porque, de nuevo, quiero decirles que no es un montón de nanitos que por dentro hacen que una máquina funcione. Sino que, básicamente, de lo que estaríamos hablando es de una serie de instrucciones que le damos a la máquina para que la máquina haga exactamente eso que le dijimos que haga. ¿Sí? Vamos a esto. La máquina no se equivoca nunca. A ver. Cuando hago fashion programa, no se equivoca el programa. El programa no se equivoca nunca. El programa ejecuta exactamente lo que ustedes le dijeron que ejecute. Si ustedes se equivocaron a la hora de decirle qué es lo que tienen que ejecutar, problema tuyo porque no le diste las instrucciones que le tenías que dar. Ahora, el sistema, el programa que hicieron no se va a equivocar jamás. Bien. Dicho esto, agarremos acá. Vamos a crear un nuevo archivo. ¿Sí? Tengo, me hice un montón de... ¿Cómo es? De machetes para lo de hoy. Porque la verdad que si ustedes piden que me acuerde de todo en memoria, estamos medio complicados. Entonces, bien. ¿Qué es lo que pueden hacer cuando programan? Uno podría decir que uno puede hacer cualquier operación. Uno más tres, por ejemplo. Y la pueden imprimir por pantalla. En Python, para imprimir algo, lo que tienen que hacer es hacer print. Y entre paréntesis eso que van a imprimir. ¿Sí? Entonces, guardémoslo. Me lo voy a bajar acá. Vamos a ponerle el programita. Principiante.py Bien. Si yo ejecuto esto. Acá tengo algo para ejecutar. Me imprime este cuatro. ¿Sí? Y otra cosa. Yo, la verdad que, si bien dije que no me gusta el fanatismo ese de yo solo hago todo por consola. Estoy de acuerdo en que la gente tiene que saber usar la consola. ¿Sí? Entonces, si ustedes quieren ejecutar su programa. Desde donde estén. Están en la consola. Y ven acá, principiante.py. Pueden hacer Python. Principiante.py. Y acá les ejecuta el programa. Van a ver que muchas veces la consola que tiene el Visual Studio Code falla. Así que vamos a, seguramente en ese momento, empezaremos a usar nuestra consola. Entonces, nosotros podemos ir y empezar a hacer nuestras cuentas que queramos hacer, ¿no? Print. 2 menos 2 y lo que sea. Ahora, todo esto es muy lindo. Pero, si yo el resultado de este lo tengo que guardar en algún lado. Porque, por ejemplo, yo sé que esto va a ser 4. Entonces, acá pongo 4 menos 2. ¿Sí? Diciendo, bueno, tengo que usar el resultado de lo que dio acá en otro lado. Todo esto es muy lindo. No nos sirve en el largo plazo. Porque este 1 más 3 mañana puede cambiar a 1 más 5. Entonces, yo acá tendría que cambiar esto por un 6. Para eso, surge lo que llamamos variables. Las variables son posiciones de memoria, que le ponemos un nombre para poder identificarlas. A las que le podemos dar cualquier valor. Les vamos a asignar un valor, ¿no? Por ejemplo. Yo podría decir que mi variable a va a ser igual a 1 más 5. Entonces, en vez de acá de imprimir 1 más 5, podríamos decir que imprima a. ¿No? Entonces, si ejecutamos esto, ven que nos muestra que se ejecutó un 6. ¿Por qué? Porque la cuenta la hizo acá. O sea, B puede valer 8. ¿Sí? Entonces, yo acá podría tener A más B. Vamos a sacar esto para que no confunda lo que estamos haciendo. Le pongo un poquito más de suma a la letra. Así. Así se ve mejor. Así no, no. Yo sé que... Hay gente que siempre me pide en los videos que le ponga un poco más de suma a la letra. Y me acordé recién ahora. Bien. Entonces, yo ahora acá podría hacer print de A más B. A que es 1 más 5, que es 6. Y B es 8. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ejecuto esto, me va a dar 14. ¿Sí? Y así puedo hacer un montón de distintos... Distintas cuentas. Distintas operaciones. ¿No? Hay muchas operaciones que yo puedo hacer en Python. Para comentar una línea de código. Porque ahora vamos a comentar bastante. Puedo usar el numeral. El numeral lo que hace es que todo esto no se ejecute. Porque queda comentado. O sea, yo podría hacer, por ejemplo... Antes de que empiece el programa... Párenme si alguien no entiende algo de lo que estoy diciendo. Si estoy hablando en chino. Yo acá podría poner una descripción de lo que estoy haciendo. Programa de principiantes... De la clase abierta de Automation. Entonces acá... Queda comentado. Y todo esto no se ejecuta porque está comentado. ¿Sí? Bien. Entonces... ¿Qué operaciones puedo hacer? ¿No? Obviamente puedo sumar... Porque ya dijimos... Es más, vamos a descomentarlo. No sé por qué lo comenté. Puedo restar. Puedo hacer A menos B. Puedo multiplicar. A por B. Puedo dividir. A dividido B. Estas cuatro operaciones... Si yo ejecuto... Fíjense que me da 14, menos 2, 48 y 0,75. Que es 6 dividido 8. También puedo hacer... Una potencia. A a la B. Vean que si ejecuto me da... 1.679.616. Que debe ser 6 a la 8. No tengo ni idea, pero... Yo supongo... También puedo... Buscar el resto de la división. O sea, de 6 sobre 8. ¿Cuánto resta en la... En la... División? Haciendo... Con el porcentual. Fíjense que me dice... Restaron 6. Esto es lo que... El módulo. O sea, lo que sobra de la división. También podría hacer... La división con exactos. Si yo no quiero decimales. A dividido B. Con doble división. Podríamos ejecutarlo y me da 0. Es más, acá yo podría cambiarlo y poner... 8 y 3. La división entre 8 y 3 exacta. Sin decimales. Me va a dar 2. Lo cual tiene sentido. En cambio... Si yo hago la división de... Solo 8 dividido 3. Fíjense que me da 2,66. Bien. Dicho esto... Ya tenemos... Con los números... Las operaciones que podemos hacer. Ahora... No solamente podemos cargar números en nuestros programas. ¿Qué pasa con los espacios? Si yo quiero después el print antes de los paréntesis... Es lo mismo. Si yo quiero hacer... ¿Vos decís que yo haga esto? No pasó nada. No pasó nada. No me cambió nada. Poner espacios. Es más... Esto también anda. Lo que pasa es que... Esto es un poco más prolijo. Pero... Nada. Eso a gusto de... A gusto de cada persona. Hay gente que le gusta escribir de una manera. Hay gente que le gusta escribir de otra. Hay unas reglas y normativas... De Python. Que llaman... Pip. Que... Tipo... Y hay... Hay varios editores que les ponen. Tipo... Miren... Mirá que acá... Para hacer... Lo que tiene que ser. Tenés que ponerle tal y tal cosa. Etcétera. Bien. Che... Se me colgó un poco esto, ¿no? Estamos de nuevo con problemas con el internet. ¿Se te desconectó? ¿Y cuántos tenés? Bien. A ver. Parece que... Se me desconectó. Díganme si no. Claro, bueno, sí. Bien. ¿Se me desconectó? Anda. ¿No anda? Vamos a ver... A verificar acá con la... Ah, perfecto. Todo bien perfecto. Porque en el coso de en directo se me ve como medio... Bien. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Los únicos tipos de datos que yo voy a tener no son simplemente números. Tengo un montón de otros tipos de datos posibles. Bien, avísenme si me... Es más, Charo, vos que tenés mi celular... Ahí está, perfecto. Yo obtengo un montón de tipos de datos distintos que puedo llegar a usar. Por ejemplo... Vamos a usar una variable C que se va a llamar... Hola, mundo. ¿Sí? De hecho, podría escribir... Tanto con comillas dobles como con comillas simples. Y va a dar lo mismo. Entonces, puedo hacer acá... Print C... Y Print D... Me van a dar lo mismo. Fíjense que en ambos me dio el hola mundo, igual que siempre. Bien. Así como tenemos números enteros, tenemos strings, también podemos tener números con decimales. Y las decimales son hasta donde ustedes quieran. Yo puedo tener E igual a 1.algo. Y F igual a... Punto todo esto. Entonces, vamos a hacer Print D... F dividido E. ¿No? Y si ejecutamos esto... Nos dio un número que... Bueno... Con exponencial, con toda esa historia. Bien. También tenemos otro tipo de datos. Hay varios tipos de datos. Pero hoy vamos a hablar de los más esenciales o los que van a usar todo el tiempo. ¿No? Muchas veces, ustedes tienen que evaluar cosas. Y las cosas, generalmente, acá son verdaderas o falsas. Y ese tipo de datos es un tipo de datos que se llama booleano. ¿Sí? G... Puede ser igual a True. H... Puede ser igual a False. Entonces... Obviamente, también pueden imprimir G y todo eso. Si yo imprimo... Acá... Para ver que me imprime True. Ahora vamos a ver... A cuento de qué viene este asunto de los True, los False y todo eso. ¿Cómo seleccionas Python en Visual Studio? Visual Studio Code... Tienes plugins. Si van... Acá, en las extensiones, y buscan Python... Tienen razón. Tienen este que es... La extensión de Python. La instalan y ya van a tener todo lindo y armadito como... Para Python. No hay mucho más. Hay un montón de otras cosas, si quieren, pero con que instalen. Lo principal ya está. Acá en sí sobra. Bien. Dicho esto. Y vamos a ver un poquito... Porque, como les dije, tengo todo medio macheteado. ¿Qué pasa ahora si muchas veces... Yo tengo que decidir cosas, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Hasta acá se entendió todo? Preguntas hasta lo más tontas que encuentren. ¿Me las preguntan? Si no, seguimos con lo nuestro. Bien. Entonces, continuemos, ¿no? Voy a configurar la terminal. No sé cómo. Ah, la terminal aparece sola. Yo creo que está sola. Si cliquas acá, que corra, tenés una terminal directamente. No, no tiene mucho más secreto que eso. Igual, a ver. A ver, yo soy más amigo de que la gente... Bueno, sí. F5. Acá tenés un play. Bien. ¿Qué nos pasa ahora? Obviamente, nuestros programas son una secuencia de instrucciones. Pero decir, bueno, imprimime algo, imprimime lo otro, imprimime lo otro, hacerme esta cuenta, hacerme la otra cuenta. Sí, ya sé que hay un delay, pero siempre voy a tener ese delay. Por eso me estoy tratando de acostumbrar. Es el tercer live que hago. Bien. Dicho esto, uno cuando empieza a hacer un programa, obviamente, uno va por una secuencia de instrucciones. Y uno va una tras otra. Y esto de imprimir una cosa, imprimir la otra, hacer cuentas, todo esto es muy lindo. Pero eso no es un programa. No sé ni cómo podríamos llamarlo. Siempre en un programa, uno va decidiendo cosas, ¿no? Uno decide si yo puse algo o puse lo otro. Tiene que pasar una cosa, tiene que pasar la otra. Ahora, entonces acá viene nuestra primera estructura que vamos a ver, que es nuestra estructura principal de decisión, que es el if. El if, si hago tal cosa, entonces tiene que pasar tal cosa, ¿no? Entonces, vamos a generar esto en un nuevo archivo. Vamos a guardarlo. Y vamos a ponerle if.py. Después, más tarde, o probablemente mañana a mañana, suba todo esto al repositorio ese de git donde estamos. Lo que pasa es que estoy en otra máquina y eso. Bien. Nosotros ahora tenemos que decidir cosas. Por ejemplo. Tenemos la edad de alguien. Y esa edad vale 18, no sé, 19. Entonces, vamos acá a describir nuestro problema. Siempre está bueno cuando uno va a programar algo, poder describir cuál es el problema o la cosa que quieres solucionar. Lanzarse a tirar código desde la nada es algo que mucha gente hace y que está mal. Y no deberían hacerlo. Siempre planteense el problema, si quieren, escríbanselo. Y de ahí, a partir de ahí, pueden ir programando las cosas. Entonces, necesito que dada una edad, decida el programa si soy mayor o menor de edad. ¿Sí? Entonces, acá entra una edad. Y acá viene otro tipo de operadores que podemos llegar a tener. El primer operador que vamos a ver es el de mayor. Supongamos que acá decimos mayor de edad es 18 o más. No, hay países donde es 20, donde es 21, 16. Entonces, tengo a alguien que entró a una edad que es 19. Entonces, yo voy a decir, if edad. Y acá hay una cosa. Mayor. Y yo uso el símbolo mayor. A 18. Fíjense lo que va a pasar ahora. Que esto es algo bueno que le pasa a Python. Python te obliga, te obliga a escribir prolijo tu código. Yo pongo dos puntos. Cuando aprieto Enter, fíjense que me aparece indentado de una. Me apareció indentado. Magia. ¿Por qué? Porque lo que me aparezca dentro de la indentación es lo que se tiene que ejecutar si la edad es mayor a 18. En otros lenguajes cambia esto, pero en Python funciona así. Print. Usted es mayor de edad. ¿Sí? Bien. Ejecutemos esto. Ah, no me quiere ejecutar desde acá. Ah, acá está. Usted es mayor de edad. ¿Sí? ¿No? Acá me tiró. Usted es mayor de edad. Perfecto. Es lo que yo le dije. Ahora bien, ¿qué pasa con este mayor? Si yo pongo 18 y ejecuto, no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque yo 18, acá es mayor, y 18 es igual a 18. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como 18 es igual a 18, y no es mayor, entonces me va a decir, no muchacho, usted está equivocado. Esto no va acá. Entonces, en vez de usar mayor, yo voy a usar mayor igual. Y ahora sí, si ejecuto, me dice, usted es mayor de edad. Ahora bien, hay muchos de estos operadores que podemos usar. Así como vimos mayor y mayor e igual, también podríamos tener menor. Y acá tampoco va a andar, porque acá nos evalúa si le das menor de 18 y acá le das 18. Por ende, no nos va a imprimir nada. Y tenemos menor y tenemos menor igual. Entonces, si ejecutamos, acá entra usted es mayor de edad. Ahora vamos a ver un operador de estos que mucha gente equivoca rápidamente. Este igual, que tenemos nosotros acá, es un operador matemático. Porque lo que hace es igualar esto, igual mayor. Si yo hago, pero esto es un arrow function de... No, 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 esto es un arrow function de JavaScript. No, no, bueno. Porque aparte, acá me lo tiró entre paréntesis y olvidémonos del paréntesis. Bien. Y acá este if ahora quedó ahí bollando. Acá, por esto. No, no se puede. Bien. Ahora. Nosotros. Acá, esto es un operador matemático. ¿A qué viene eso del operador matemático? Estamos igualando 18 a una variable. Estamos asignando a la variable de nombre edad el valor 18. Y esto es nuestro igual. Ahora nosotros queremos comparar. Ah, no, no, no se puede. No se puede, no se puede, no se puede. Mayor igual, menor igual. Si nosotros quisiéramos ver que la edad es exactamente igual a 18, necesitamos hacer doble igual. Y este doble igual es de comparación. Compara edad, el valor que tenga edad, con 18. Entonces, si yo creo que la edad es igual a 18, y el igual igual hace eso, decirme, che, edad es igual igual, es igual a 18. Acá estoy diciendo, edad es igual a 18, porque le estoy pasando a 18. Acá le estoy preguntando si edad es igual a 18. Entonces, ahora si ejecuto, me va a decir que usted es mayor de edad. Bien, ¿y por qué hablábamos de booleanos y dije, bueno, ahora que estamos hablando de booleanos vamos a hablar de esto? Agarré un poco de alergia. Por un asunto sencillo. En verdad es más lindo tenerlo así, separadito. Pero es lo mismo, funciona exactamente igual. Esto de acá, lo que está dentro de un if, se va a convertir en true o en false. Si edad es igual a 18, esto vale true. O sea, es verdadero que edad es igual a 18. Ahora, si acá pusiera 17, esto de acá sería falso, ¿no? O sea, me es perfectamente válido y me es perfectamente legal para programar poner if true. Y fíjense que si lo ejecuto, me lo imprime lo de usted es mayor de edad. ¿Por qué? Porque esto de acá adentro es true. Y que es lo mismo que poner edad igual a 17. ¿Sí? Porque eso es true. Pero como no sabemos a priori qué nos va a llegar acá, cuánto va a valer edad, entonces tenemos que poner si edad es igual a 17. Aparte, si pusiéramos if true, siempre sería true. Y entonces, ¿para qué estamos poniendo un if? No tendría mucha lógica. Bien, volvamos a nuestro temita anterior. Esto de los operadores se entendió bien. Estamos bien hasta acá, no espanté a nadie. Todos me siguen más o menos el hilo. Si no, después, bueno, esto queda grabado. Así que después pueden reverlo las veces que quieran. Me preguntan. Dejé ahí el Classroom para que me pregunten. En los comentarios de los videos también me pueden preguntar. Y lo que sea, ¿no? Entonces teníamos a priori si era mayor o igual a 18. Ahora, ¿qué pasa si no es cierto esto? O sea, yo le pongo edad 6. Uh, no tenía anotado. 6. Como obviamente esto no es cierto y lo ejecuto, no me va a imprimir nada. Pero yo ahora quiero que me imprima. Si es 6, quiero que me imprima es menor. Dado lo que sabemos hasta acá, yo podría usar acá otro if. If edad menor o igual a 18. Print. Usted es menor de edad. ¿No? Esto se puede hacer y esto funciona. No podemos decir, usted es menor de edad. Ahora, esta seguidilla de if no tiene ningún sentido. Porque, en vez de decir, si la edad es mayor de 18, si la edad es menor de 18. ¿Por qué no podemos hacer algo más sencillo como decir, si la edad es mayor de 18, hace tal cosa. Si no, hace tal otra. Y eso nos da el if. Entonces, en vez de hacer eso, una porquería, podemos usar else. Si la edad es mayor de 18, mayor o igual a 18, entonces hace algo. Si no, hagamos otra cosa. Print. Usted es menor de edad. ¿Ves? Y acá me puso. Usted es menor de edad. Esto de los if lo van a usar un montón de veces. Esto es algo que lo van a ver por todos lados. Es una estructura básica. Si algo no se entiende, pregúntenmelo. Si a veces uno escucha y llega dos días después y dice, che, pará. ¿Y esto cómo es? Bueno, me preguntan igual. ¿Qué pasa si yo tengo que decidir entre más de dos cosas? Porque hasta acá, yo decidía si era mayor o menor de 18 años. Ahora, yo quiero decidir muchas más cosas. Supongamos esto. Vamos a sacar un nuevo archivo. Vamos a llamarlo ifmúltiple. Punto pi. Vamos a hacer esto. Sale un dado, ¿no? En un videojuego uno ganó una misión y dependiendo de algo va a ganar un premio. ¿Sí? Como vieron que juegan esos jueguitos que terminan la misión y les regala algo a la azar. ¿Sí? Ya vamos a ver en algún momento cómo se hacen cosas al azar. No es... Vayamos al paso mil si todavía no estamos en el paso uno. Bien. Entonces, vamos a hacer esto. Sale de un dado el premio por completar la misión del juego. ¿Sí? Entonces, si sale uno, puede... no sé, gana un cofre. Si sale un dos, gana... una gema. Si sale un tres, no sé, gana una vara. Hay muchos acá que les debe gustar jugar todo ese tipo de juegos de rol y todo eso. No, a mí me encantan. Si sale cuatro, gana el premio mayor, que supuestamente es algo recopado. Si sale un cinco, no gana nada. Y como se me acabó la imaginación, nuestro dado solo tiene cinco valores. Nada. Soy programador, no escritor. Entonces, mi primer approach a esto podría ser if... No sé, pongámosle valor, que me cayó un valor y el valor es dos. Pero yo te voy a empezar a hablar desde un principio. Valor igual uno. Print. Ganó un cofre. else. Si lo hiciéramos con lo que vimos hasta acá. Print. Ganó otra cosa. Algo. Algo de lo que está acá. No, entonces... Si yo ejecuto este, como vale dos, me va a decir, ganó otra cosa. Si yo le pongo uno, me va a decir, ganó un cofre. Muchos de ustedes, que ya programaron alguna vez, conocen la estructura switch. Esto totalmente... Los que recién están aprendiendo, olvídense de lo que estoy hablando. Python no tiene un switch. Python no tiene switch. Hay otras formas de hacer un switch. Esta es una de las formas de hacer algo similar a un switch. Pero hay otras. Que son mejores que esta. Pero acá estamos hablando de decisiones. ¿Sí? Entonces, viene otra estructura. Si yo digo, si el valor es igual a uno, hace algo. Si no, si el valor es igual a dos, hace otra cosa. Si no, si el valor es igual a tres, hace tal cosa. Si no, si el valor es igual... Y si no, salió ninguno de esos, hace otra cosa. ¿Sí? Y básicamente lo que vamos a hacer ahora acá. Entonces, ahora podemos poner else, el if. Que sería else if. Hay lenguajes donde van a ver else if separado. Hay lenguajes donde van a ver else if todo junto. En otros lenguajes se suele escribir así. Else if o else if. Python tiene esto. El if. Nada. El if. Y acá le ponemos el valor que queremos. Valor igual dos. Print. Ganó una gema. El if. Valor igual tres. Print. Ganó una vara. El if. Valor igual cuatro. Que había ganado. Ganó el premio mayor. Y si no salió ninguno de estos, else print no ganó nada. Entonces, si yo ahora le pongo valor, no sé, tres. Y lo ejecuto. Ganó una vara. Si le pongo cinco. No ganó nada. Pero lo mismo me va a pasar si yo le pongo cincuenta y cuatro. ¿No? Me va a decir no ganó nada. Porque este else es si ninguno de estos valores funcionó, entonces decime que ganó ganó nada. Pero generalmente en un programa si yo tengo controlado que los números son del uno al cinco y me llegó algo distinto de un valor del uno al cinco, tiene que pinchar esto, ¿no? O sea, no debería funcionar. Algo me tendría que pasar. Entonces, podríamos hacer el if valor igual cinco else print valor inválido. Ahora sí, si yo ejecuto y le pongo acá 76 no me lo ejecuto. Acá, valor inválido. O sea, no anduvo. Y de nuevo si le pongo acá cinco no sé por qué pensé que había puesto un input. Ahora hablamos de eso. No ganó nada. Bien. Me voy a buscar el ejemplo y sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? El if anidado se usa en Python. Sí, claro que podés usar if anidados y nada, ¿verdad? ¿Puedo? Ajá, anidados. Yo podría hacer. Volvamos a nuestro ejemplo de mayor edad. Si yo digo que es mayor de 18, pero, también le quiero decir que si es mayor de 18 y, pero tiene más de 70, le voy a decir que usted es un jubilado. Si es mayor de 70, avisarle que es jubilado. No, le vamos a poner 86 acá el valor. Entonces acá, obviamente tiene que entrar y decir que es mayor edad. Pero yo acá adentro puedo poner otro if, ¿por qué no? Puedo poner if edad mayor igual, mayor a 70, voy a decir mayor de 70. no mayor igual. Print usted es jubilado. ¿Sí? Si yo ejecuto, fíjate que me dice usted es mayor de edad y abajo me pone usted es jubilado. Uno acá adentro puede programar lo que uno quiera. O sea, si adentro hay 75 if, busquen. Hay una... A veces se abusan de esos if anidados y hay un meme famoso de Ryu haciendo su magia esa y todos los ifs así anidados. Traten de no abusar de ese if adentro del if adentro del if y cuando pase eso diga, pregúntense si están haciendo lo correcto. Bien, dudas, preguntas, cosas antes de que sigamos. ¿Qué es eso? No voy a hacer opiniones políticas acá, para eso tengo Twitter. Bien. Dudas, preguntas, cosas que quieran saber sobre los ifs. Hay millones de cosas que podemos ver y que vamos a ver más adelante. Pero bueno, por ahora esto es un approach primario y para la gente que nunca programó esto está bueno porque si les empiezo a dar 70.000 cosas que pueden hacer con esto se van a frustrar enseguida. La cosa es que hoy se vayan con una idea básica de todo y que les voy a pasar un programita para hacer y que va a ser re fácil de hacerlo. ¿Qué pasa cuando hay que hacerlo? Bueno, esto, nada, un if, otro if adentro si quieren otro if adentro if edad mayor a 100 print bienvenida Mirta Legrán qué sé yo. No, le ponemos 105 le ponemos bienvenida Mirta Legrán o sea uno adentro podría anidar todo lo que uno tenga ganas Mirta pero fíjense cómo la estructura está yendo cada vez más para allá en algún punto si ustedes tienen un if adentro otro if adentro otro if adentro otro if si tiene cierta edad dentro de los saltos luego el color ah, bueno, y ahí tenés todo el ejemplo de cuando todo eso de los ifs puede llegar a ser medio problemático si quieren la próxima clase si hay un montón de alternativas para obligar los ifs anidados pueden usar operadores andor después en la próxima clase lo vemos para no matarlos con eso pero sí, sí, si hay formas más coherentes de hacer esto que ifs a ver, yo veo el día de hoy o sea, ifs así de hecho hay gente que hace el chiste de que la inteligencia artificial son en verdad un montón de ifs vos querés que a los 105 le diga que es mirta pero no jubilado bueno fácil se podría poner si querés que diga que es mayor pero no le diga que es jubilado podrías ponerlo acá por ejemplo es relativo lo de las buenas prácticas porque el tema es que si vos metés un montón de ifs uno dentro del otro muchas veces va a ser difícil entender qué es lo que está pasando sea difícil de leer después si te sirve para tu programa pero bueno ¿cuál sería el límite de los ifs anidados? habría que verlo va a depender de tu project manager esa es la respuesta políticamente correcta de todo esto supongamos que mirta tiene más de 100 pero está más allá de los mayores y de los menores de edad ¿no? ¡ah! ¡ah! vos querés que te diga si sale 100 que te diga que es mirta pero que no es jubilada mirá podés hacer algo vamos a ver si funciona break ah no me dejó hacer break bueno no le gustó acá un break ah claro porque es solo para loops olvídense de lo que dije sí los elif son formas de hacerlo en algunos ifs te va te va a ayudar a usar un elif pero si vos ¿qué querés? que aparezca que es mirta pero que no te aparezca que es jubilada podrías mirá acá tenés un truquito fácil que es el siguiente esto está ejecutando en un orden entonces vos le pones edad mayor a 100 print bienvenida mirta edad igual 2 listo no te imprimió lo de usted jubilado mientras más claro esté el código mejor es el programa pónganselo en un cartel gigante frente a su computadora mientras más claro a ver a mí me pasó esto esto miren ya que estamos aprendiendo a programar desde un principio está bueno que entiendan algunas cosas a mí me pasó esto llego a un proyecto programa andando bárbaro no voy a decir quién es el culpable entro a una empresa yo el primer día me dicen mirá tenemos todo este código que necesitamos que mantengas y que mejores porque la persona la persona anterior se fue no voy a decir quién fue yo sé quién fue ese todo pero los nombres eso chitearla sí pero hay un montón de estas cosas los nombres de las variables por ejemplo eran j34tp igual a 32 k23 esto igual a 58 y vos decís ¿qué es esto? o sea una cosa que yo leía decía pero está bien pero ¿y esto qué es? ¿a qué se refiere esto? este nombre de variables ¿de qué estamos hablando? imagínense acá estamos hablando de 10 líneas de código imagínense de 8000 líneas de código donde todas las variables son así todas hacían referencia a otras funciones a otros métodos a otras cosas donde todos tenían nombres así entonces la regla 1 del buen código es que todas las variables tienen que tener nombres significativos esto que yo hice acá de A, B, C, D todo esto fue muy lindo para este ejemplo pero nunca lo hagan en la vida real o sea los nombres de las variables tienen que tener nombres significativos que la persona lea y diga ah, esta variable trata de tal cosa ¿no? y le hacen un favor enorme a la gente con la que trabajan se hacen un favor enorme a ustedes futuro y acá voy a hablar un poquito desde mi experiencia muchas veces me pasa que yo empiezo a programar algo y antes muchas veces programaba haciendo esto A, B, C, D y todas estas historias y me dejaba un programa por tres meses y después volví a leer el código para seguirlo y decía no puedo seguir esto ¿cómo hago? no sé qué hace todo esto entonces si ustedes desde el día 1 son prolijos con lo que hacen las cosas tienen los nombres que tienen que tener hacen las cosas como tienen que ser entonces leer el programa va a ser fácil para todos tanto para ustedes como otras personas que trabajen con ustedes de hecho si bien todos los lenguajes de programación tienen sus estándares ¿no? por ejemplo supongamos valor en vez de valor ustedes le quieren poner valor misión completada en Python se acostumbra a hacer esto en Java se acostumbra a usar algo que se llama camel case entonces hacen esto entonces cada lenguaje suele tener sus propios estándares más allá de eso si ustedes van a trabajar con un equipo está bueno que se junten 10 minutos y digan che mira vamos a trabajar así las variables van a tener tal cosa el código va a tener tal cosa los números que vamos a poner lo vamos a poner de tal manera la documentación de código la vamos a hacer de tal manera entonces todo queda prolijito desde un principio todos son felices y todos comen perdices si bien siguiente tema las variables no no empiecen con letras siempre no empiecen con si pueden hacer esto pero no 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 hagan esas cosas empiecen con una letra y empiecen así no le pongan cosas raras bien siguiente tema supongamos que vamos a crear un nuevo archivo nosotros tenemos una cantidad de veces que queremos repetir algo hasta el día de hoy era tenemos cinco números entonces tenemos que hacer print uno no print dos print tres vamos a salvarlo vamos a ponerle for y ahora les voy a explicar por qué ¿no? print cuatro una porquería ponés a hacer esto si yo tengo que imprimir todos los números del uno al diez me voy a volver loco así entonces para eso para las veces que ustedes tienen que repetir código o repetir instrucciones hay algo que se llama estructura for entonces pueden hacer for no sé número acá van a poner el nombre de una variable esto es una variable que la crearon ahí in range hay otras formas de hacer for pero por ahora vamos a ver rangos numéricos ¿sí? once siganme print número y toda esta porquería la vamos a eliminar de acá si yo ejecuto esto fíjense que me aparecen todos los números de uno al diez ¿por qué? cuando yo pongo esto esto de acá se va a ejecutar n veces entre cero hasta que el número sea menor que el que yo puse acá no menor o igual menor por eso ejecuto hasta diez si yo acá le ponía veinte se me pasa por no poner numblock veinte y ejecuto fíjense que me va a ejecutar entre el cero y el diecinueve ¿sí? esto es muy necesario está muy bueno cuando uno tiene que poner ciertos valores en un listado después vamos a hablar de listas y todo eso pero siempre que uno tenga que repetir una cantidad de cosas de código yo acá podría poner o sea puedo poner toda la cantidad de instrucciones que yo quiera acá número por cinco ¿no? decir algo entonces me empieza cero, cero uno, cinco y así ahora bien esto empieza desde el cero siempre supongamos que yo no quiero que empiece desde el cero sino que yo quiero que empiece desde el diez hasta el veinte ¿sí? entonces yo puedo agregar acá que haga del diez a si yo quiero hasta el veinte tengo que poner veintiuno ojo con eso porque siempre empieza desde cero después vamos a hablar de por qué las cosas empiezan desde cero entonces si yo ejecuto ahora esto fíjense que me arrancó desde el diez diez cincuenta once cincuenta y cinco doce sesenta sa 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 ahora bien yo también si quisiera podría decir bueno andá del diez al veinte pero andá de dos en dos entonces ahora me va a tirar diez doce catorce dieciséis dieciocho veinte también si quisiera podríamos hacer esto al revés desde el veinte hasta el diez y ponerle menos dos entonces acá va a ser hasta que no llegue al segundo acuérdense que siempre es el segundo al que no llega hace veinte dieciocho dieciséis catorce doce si yo hubiera querido hasta el diez puedo poner acá ocho también le podría poner nueve ¿no? es lo mismo bien dudas con este temita del for después igualmente les pasé un les voy a pasar un como es un ejercicio donde van a ver un montón de estas cosas bien alguna cosita con esto del for nos quedan un par de cosas para ver les dije hoy va a ser un poco más corto todo esto pero no los quiero abrumar de cosas bien dicho esto estos for son parte de lo que se llaman los loops de programación ¿no? algo que se va a ejecutar una cierta cantidad de veces ahora no siempre yo tengo super calculado la cantidad de veces que se va a ejecutar algo a veces yo quiero que se ejecute algo hasta que cierta condición se cumpla ¿no? los parámetros para el rango son tres como muchos claro desde hasta y cuánto querés que saltee son los tres parámetros que vas a usar bien ¿qué pasa si yo ahora quiero que se ejecute algo hasta que se cumpla una condición? yo con el for no podría porque el for se va a ejecutar hasta que se termine esto ¿sí? entonces vamos a crear un nuevo archivo vamos a guardar y vamos a poner while ¿qué vamos a hacer acá? supongamos nuestro programa se va a ejecutar hasta que una variable dada la que sea la que pasa con un nombre sea true entonces empieza nuestra variable que le podemos poner condición siendo false entonces vamos a decir mientras condición se igual a false hace algo acá algo vas a tener que hacer y algo me va a llevar a que en algún momento esto valga true si no esto se va a ejecutar de por vida ¿no? hasta que alguien apague el programa o se extinga la humanidad o lo que sea que suceda primero entonces vamos a suponer que yo tengo acá una variable que se va a llamar i que va a valer 0 entonces yo voy a decir que si i if i igual a 3 condición va a ser igual a true después siempre siempre tiene que imprimir i y cuando termina i va a ser igual a i más 1 ¿no? porque si no nunca va a salir esto ¿qué le estamos diciendo acá? nosotros tenemos una condición de partida que es false o sea una variable booleana que es false y una variable numérica que es 0 mientras la condición sea false yo voy a entrar acá y esto que está acá adentro de mi while se va a ejecutar en tanto y en cuanto condición siga siendo false en el momento que condición valga true termina de ejecutar el loop y después sale ¿sí? entonces si yo ejecuto esto fíjense que me escribió 0, 1, 2, 3 ¿por qué? entró i vale 0 i es distinto de 3 imprime i 0 acá hay que leer a veces línea a línea las cosas entonces yo ahí le sumo 1 i pasa a ser igual a lo que tenga i más 1 yo puedo hacer esto perfectamente vuelve a entrar acá condición sigue valiendo false entonces va a volver a entrar i vale 1 dijimos entonces este if no entra imprime esto imprime un 1 ahí le sumo 1 más ahora i vale 2 vuelvo para acá ahora i vale 2 y condición sigue siendo false entonces vuelvo a entrar i vale 3 no imprime i me imprime 2 y le sumo 1 ahora yo voy acá condición sigue siendo false i vale 3 entonces ahora condición vale true imprime i que va a valer 3 entonces i es igual a i más 1 y acá ya no importa cuánto vale i porque yo ya le dije que condición vale true cuando entró acá condición vale o true chau se fue terminó el tema no entro más y terminó el programa ¿se entendió más o menos de qué va el while? con que más o menos se entienda después igual hay que revisarlo practiquen mucho o sea acá lo que les va a hacer saber hacer todo es poder practicar no hay mucho no hay mucho más que puedan hacer acá yo les explico algo pero después el 90% es ustedes picando teclas empujando el cursor como decía un amigo mío bien vamos a ver otra cosa más que les va a ser muy pero muy útil acá que es ingresar datos porque hasta acá veníamos usando esto ¿si? hasta acá veníamos haciendo esto todo muy lindo pero muchas veces los datos vienen de la consola o de alguien que tipea alguien tipea algo exactamente while mientras la condición se cumpla el loop continúa perfecto si es exactamente eso bien ahora bien yo quiero ingresar datos desde la consola o sea hoy cualquier programa aparte de decidir cosas tiene un ingreso de datos no no podés capitalizar las funciones no podés usar while while es así tampoco es una función estrictamente dicha no tiene que ser while así escriban while así bien volvamos uno generalmente no solo decide sobre datos sino que de alguna manera tiene que ver un input de datos ¿si? los inputs pueden ser muchísimos que yo ingrese por consola un dato que es lo que vamos a hacer ahora que alguien haga clic en un botón y eso dispare datos una API un push que te mande datos a tu programa o sea hay una consulta una base de datos hay millones de formas en las cuales hay un input al programa ¿si? lo más fácil que vamos a ver ahora en Python es un input por consola ¿y cómo vamos a hacer esto? vamos a crear una nueva voy a guardar todo después todo esto se los voy a pasar mañana new file bien entonces vamos a hacer acá le vamos a poner entrada punto pi vamos a nuestro viejo programita de la edad ¿no? pero ahora yo voy a recibir la edad desde un input y acá vamos a pasar entre comillas ingrese su edad fíjense que a priori yo podría hacer print de la edad de mi variable edad o sea básicamente lo que estoy diciendo acá es ingresame por teclado una edad y se la voy a guardar a la variable edad ahora print edad wild capitalizado vuelvo a eso una cosa de bruto bien ejecutemos esto ingrese su edad pongo 42 y me pone 42 ahora ¿qué pasa con esto? si yo ahora quisiera sumarlo por ejemplo ¿qué va a pasar? edad más 5 ¿qué piensan que va a pasar? sí obvio se van a usar el acumulador vas a usar todo lo que usás en programación lo vas a usar siempre en automation no sabes cuándo pero te va a pasar si yo hago esto lamentablemente yo paso acá 42 ah perdón no sé por qué no me lo puso acá abajo fíjense que me tiene un error básicamente por lo que hablábamos antes de los tipos de datos cuando yo hago un input lo que me entra acá es un string lo que me entra acá es un string siempre entonces si edad es un string edad es un una cadena de textos por más que sea un número es una cadena de textos ¿sí? quizás es un concepto al principio un poco más complicado de entender pero esto es distinto acá tiene distinto o distinto de esto son dos cosas distintas esto es una cadena de textos y esto es un número entonces acá se usa los que cursaron en la universidad hace mucho usábamos mucho la palabra castear me agarró se me pianta un lagrimón de escuchar eso que es transformar esto a un integer entonces yo puedo decir que edad es igual a un int de edad como yo a priori no le tengo que definir qué tipo de dato es edad como en otros lenguajes yo puedo hacer esto en otros lenguajes no te permite hacer esto así entonces yo acá ahora le pongo 42 y ahora fíjense que sí me imprimió 47 ¿por qué? ¿qué es lo que hice acá? le dije edad convertímelo en un entero ¿sí? convertíme en un entero entonces yo ahora sí puedo sumar y restar lo mismo podría ser porque a mí me pasa esto yo puedo sumar strings veámoslo sumar strings es concatenar cadenas yo puedo hacer print hola mundo más hola planeta y si yo imprimo esto bueno acá vamos a poner de nuevo 42 fíjense que me imprime hola mundo hola planeta lo mismo podría hacer acá antes de arrancar y hacer print su edad es más edad entonces si yo ahora le pongo acá 42 ya acá me pone su edad es 42 este print lo podemos sacar ahora ¿qué pasa? una vez que yo pasé esto a íntegre ¿qué pasa? sí 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 ahora vamos a ver fíjense que acá falló porque estamos haciendo peras con manzana esto es un íntegre entonces puedo pasar un íntegre a un string simplemente haciendo str de string y ahora sí si yo hago esto me va a andar bien yo podría hacer si yo no quiero hacer esto vamos a comentar esta línea de código otra cosa muy importante ahora estamos practicando comenten todo el código que quieran cuando están trabajando para eso tienen git para eso tienen repositorios de código donde pueden ir volver ir volver no dejen código comentado en sus ambientes productivos por favor gracias dicho esto si los voy a repetir mil veces pero ahora estamos practicando así que está bien yo podría saber que dad como yo sé que esto de acá es un string puedo hacer lo que dice José puedo hacer int de todo esto ejecutarlo y andaríamos exactamente igual bien último tema que vamos a ver dudas con esto antes de ir al último tema que vamos a ver hoy sí es pura maña pero muchas veces lo que van a tener que hacer programando es eso encontrarle la vuelta a las cosas déjame comentar no no comenten no comenten código qué mal comentar código qué cosa espantosa las funciones no se documentan sí hay varias formas de hacerlo hay muchas librerías de Python para documentar las funciones y todo eso pero una cosa Andrés es la siguiente una cosa que yo diga este programa ingresa la edad esto es perfectamente válido háganlo de hecho yo les digo háganlo está muy bien hacer esto no hagan esto no lo hagan fácil no lo hagan como no se hace eso no se hace bien en verdad tengo dos temas diganme si se sienten ya demasiado como que ya les pasé demasiada información y lo hacemos más corto el tema pero tengo dos temitas más que podríamos ver porque la próxima clase también vamos a hablar de programación porque esto va a ser muy lento y muy a ritmo tranqui porque yo quiero que ustedes salgan muy buenos automatizadores y yo sé que muchos nunca programaron supongamos pero hoy no vamos a hablar de funciones la próxima clase vamos a hablar de funciones hoy vamos a llegar es más si por qué no por qué no vamos a hablar de funciones hoy hablemos de funciones hoy y la próxima clase hablamos de colecciones si miren como las clases cambian así tipo va pasando el tiempo y cambia las clases cambia la clase a la mitad fíjense en lo siguiente vamos a crear un nuevo archivo yo por ejemplo vamos a hacer lo de antes lo de ingreso a la edad vamos a hacer algo como ingrese número porque tenemos que ingresar un número en un momento de nuestro programa vamos a poner a este funciones punto pi y vamos a poner qué número va a ser igual a esto bien entonces yo acá con esto tengo que hacer un print de int de número más 20 entonces yo empiezo mi programa voy haciendo cosas vamos a hacer de cuenta que acá hubieron más líneas de código donde pasaron un montón de cosas y ahora tengo que ingresar otro número para hacer exactamente lo mismo entonces básicamente yo tendría que copiar y pegar esto acá y ahora sigo escribiendo código ¿no? y ahora tengo que volver a ingresar un número entonces tendría que volver acá vamos a decir la verdad si el día de mañana tengo que cambiar algo después llega a ser problemático hacer esto así para esto cuando surgen las funciones por ahora vamos a comentar esto entonces si yo necesito en este momento meter un número puedo hacer algo así que se llama así def entonces defino un nombre de una función una función es un grupo de líneas de código que hacen algo y que cada vez que yo llame esa función se va a ejecutar esas líneas de código ¿sí? ingresar número le tengo que poner un nombre y acuérdense siempre de ponerle nombres de cosas que sean útiles dos puntos entonces yo acá le voy a meter todo esto y yo desde acá lo único que tengo que hacer es ingresar número y después cuando vayan pasando cosas si necesito volver a ingresar un número ingresar número lo cual tiene mucho más sentido que andar copiando y pegando esto todo el tiempo porque las funciones muchas veces no son dos líneas de código el ejemplo son dos líneas de código las funciones muchas veces son 30 líneas de código y andar repitiendo 30 líneas de código por todos lados cuando uno puede llamar directamente una función tiene un montón de problemitas el primero que si uno cambia algo de esa función tiene que andar cambiándola por todos lados lo cual hace un lío leer todo eso por otro lado deja el código mucho más prolijo ir separando el código en funcionalidades y más que nos deja esta posibilidad de andar reusando el código es mucho más prolijo que cuando yo necesite ingresar el número e imprimir esto solamente escribo ingresar número y no teniendo que escribir mi línea de código para eso obviamente si yo ejecuto esto me pone 20 me pone 40 cuando lo tuve que ejecutar de nuevo le puse 60 y me tiró 80 ¿no? ahora me puede pasar también que yo quiera retornarle este número o sea yo después quiero hacer algo con este número no quiero que quede acá ¿sí? porque este número y acá esto tiene que ver con algo que se llama scope de las variables que es ¿a dónde pertenece una variable? toda variable que yo defina acá adentro solo va a servir acá adentro o sea si yo dentro de una función defino una variable esa variable funciona ahí adentro si yo agarro y hago acá un print de número lo que va a pasar fíjense que ya me está diciendo que está mal no existe la variable de número ¿por qué? porque la variable de número solo tiene vida dentro de la función no afuera entonces si yo quiero usar este número afuera ¿qué hago? o sea obviamente si yo ejecuto todo esto me va a decir que él me va a fallar y me va a morir entonces ¿qué voy a hacer yo? acá como yo voy a querer hacer algo después puedo hacer return número y lo que hace esto es retornarme el número pues supongan que este print no existe yo acá me traje un número yo sé que número ahora es igual a número por 30 por lo que me pide el programa que haga entonces yo puedo hacer acá no sé mi número o ponerle de vuelta número y ahora número va a ser otra variable distinta a este número para no confundirlo le podría poner acá mi número es esto y si yo ahora hago print de mi número olvidémonos por ahora de toda esta ejecución si yo ejecuto esto ahora ah está bien número por 30 ¿saben qué pasó acá? miren que yo les dije que ustedes pueden sumar strings ¿verdad? también pueden multiplicar strings y lo que hizo es como esto es un string como yo no lo pasé a integer ¿no? como yo no hice integer de eso me escribió el número 30 veces porque concatenó 30 veces ese número nada ahora sí lo otro no era malo porque a los hechos prácticos también funcionaba de otra manera 40 y me devuelve acá me imprime 1200 ahora bien yo podría hacer una parecida en la cual yo le tenga que pasar los números para que esa función haga algo con números ¿no? dev hacer algo con números y a esta función supongamos yo tengo a igual 10 b igual 10 entonces yo hago return a más b obviamente es más vamos a comentar esto para que no me ande pidiendo cosas podría hacer print de no vamos a hacer ningún print vamos a hacer mi variable que se iguala a hacer algo con números print mi variable obviamente cuando yo ejecute esto va a imprimir 20 no pues yo hice acá 10 más 10 10 10 y devuelvo 10 más 10 y acá le dije que me lo imprima creé una variable que llama esta función y le dije y le dije que le imprima el valor que tomó esta variable que yo me cree llama esta función ¿sí? esta función devuelve 10 más 10 y le imprimo ahora bien no va a pasar siempre que yo tenga los valores acá yo le quiero pasar los valores que yo quiera porque yo acá tenía mi propio a que vale 50 y mi propio b que vale 80 entonces yo le puedo pasar acá parámetros a mi función entonces digo esta función yo le tengo que pasar dos parámetros a y b entonces ahora hago mi variable igual hacer algo con números y le paso a y b como también podría ser que después mi variable se igual a hacer algo con números y pasarle 30 y 1000 no es lo mismo acá le estoy pasando dos variables con sus valores numéricos y 30 y 1000 ah me faltó el print fíjense que el primero me imprimió 130 y el segundo me imprimió 1030 esto es lo básico sobre funciones hay más cosas ya vamos a ver un montón de otras cosas pero les diría practiquen búsquense ejemplos búsquense cosas para hacer y hagan un montón de cosas con esto bien vamos a la tarea que les voy a dejar como les dije es opcional porque yo no les puedo dar ninguna certificación de nada yo les pienso seguir explicando todos los no sé si todos los lunes algunas semanas va a ser lunes alguna martes alguna miércoles ya les dije que para mí decir que esto va a ser un lunes es como pegarle a la lotería vamos entonces a nuestro trabajo programa de promedios ingresar nombre y apellido de un alumno y sus notas de matemática literatura y física o sea ustedes tienen unos inputs que van a ser el nombre de la persona el apellido de la persona la nota de matemática la nota de literatura la nota de física una de las que entraron tienen que imprimir el nombre el apellido y el promedio de la persona si el promedio es mayor a 6 entonces tiene que aparecer un cartel que diga aprobado si no pasó eso si tiene 4 puntos hay que poner insuficiente entre 4 y 5.999 imprimir a recuperatorio si tiene más de 9 puntos aparte de poner que está aprobado tiene que poner que es un alumno destacado fácil mi consejo calculen el promedio desde una función creen una función de calcular el promedio a la cual le pasan las 3 notas ahí les di una pista para hacer las cosas lindas así que el lunes que viene si la clase es el lunes la primera parte la vamos a dedicar a resolver esto a resolver dudas que hayan quedado la dinámica ahora va a ser así a partir de la próxima vamos a arrancar resolviendo el problema les dejo la semana anterior respondiendo dudas y después vamos a arrancar con la clase en sí mismo ¿les parece bien? ¿les gusta? sé que estoy con un delay así que voy a dejarles unos segundos si me contestan no, no una de cada una una de cada una genial bien preguntas dudas cosas en las que los pueda ayudar ahora si me preguntan algo que va a ser un spoiler de próximas clases no me acepta el código en el Classroom ¿por qué no? mandamelo en un archivo porque mandá el .pio no si no subilo a si saben subirlo a GitHub también es una forma pero ya vamos a hablar la próxima de cómo subir el código a GitHub bien les paso el link del Classroom ojalá la clase sea el lunes voy a hacer todo lo que esté en mí para que la clase sea el lunes hoy me levanté como si me hubiera pasado un camión por arriba así que peligro la clase de hoy la realidad es esa pero sí mi idea es que esto sea todos los lunes y que sea así a un ritmo súper pausado y súper con environments en Python sí alguna vez trabajé con los virtualms y todo eso si te referís a eso ¿para qué? nunca entendí un para qué pero alguna vez tuve que usarlo para algunas cosas de Jenkins sí en algún momento en algún momento algo de eso hice sí la clase queda grabada de hecho estaba la clase anterior también o sea todo queda grabado siempre no se preocupen que va a estar ahí igual lo que necesiten preguntar el Classroom tiene preguntas o sea pueden poner lo que ustedes quieran acá el último ejercicio que hice ahora los puedo poner todos acá en Classroom ¿no? ¿no se encontró la clase? ahí si entran al link que les pasé recién ahí recién justo les pasé un link de Classroom fíjense si puede entrar y si no si entran a Classroom a la página de Classroom y le ponen este código van a entrar directamente a la clase de hecho va a quedar abierto esto porque es para cualquiera que quiera entrar o sea esto no le voy a poner ni password ni nada al Classroom porque dentro de tres meses capaz entra alguien que empieza a ver los videos y tiene ganas de hacer los ejercicios y de sumarse cuál es el problema para eso está esto bien preguntas dudas cosas que les haya quedado en el tintero ah bueno y qué pasa si ponen el código de la clase a ver ahora no es más oh qué mal que me anda esto cuando termina la cuarentena no sé no sé la verdad que no sé a ver cuarentena ojalá que termine pronto bien vamos a ver todas estas cosas entrada for if if múltiple while todas estas cosas que hicimos hoy miren así ya está todo tabló no 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 la verdad que no podría investigar este pero tratá de entrar después así lo entregás tiene acá para ah para para clase 2 después les mando el de la clase 1 el el powerpoint ah sí bueno usen el código S perfecto no sabía que no se podía después le vamos a poner algo más lindo acá ¿no? porque estos pochoclos mucho no no estarían bien pero bien o sea la gracia es que ustedes entreguen y yo les pongo una nota supongo no sé pongo una nota bien 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 y pero si entran directamente la página de Classroom y ya no se puede y ponen un código fondo de pantalla ese que muestro que a 2x3 es de Hikaru no Go vean ese anime les va a cambiar la vida ah R Python y todas esas cosas te vas a re divertir con eso vas a aprender muchísimo con nota y todo bueno perfecto acepto acepto la el desafío bueno gente ahí está tipeé en el código prueben prueben de todo los dejo por hoy no me da más la garganta como les dije hoy me sentí a la mañana como si me hubiera pisado un camión la semana que viene seguimos hay muchísimas más cosas de programación para ver no solo van a ser buenos automatizando van a ser buenos programando lo cual es una gran idea mientras mejor programa y mejor automation van a ser si es Hikaru no Go se llama la serie de wallpaper búsquenlo búsquenlo véanlo las van a pasar muy bien bueno gente muchísimas gracias por todo por hoy voy a tratar de dejar de hablar por un rato largo porque no me da más la garganta nos vemos ojalá el lunes que viene así que hasta luego lo que se va a hacer para ver no